Os presento el reciente trabajo de la Delegación de Educación del Ayuntamiento de San Roque. El Ayuntamiento de San Roque tiene una oferta educativa que cada año académico edita para ofrecer talleres, programas y actividades formativas curriculares y extracurriculares a la comunidad educativa. Entonces, a la Delegación de Educación le surgió el interrogante. ¿Verdaderamente la oferta educativa y en concreto las actividades de la Delegación de Educación satisface las necesidades formativas de la población a la que atiende? ¿Y por qué no hacer un estudio de investigación? Con el apoyo del Plan Empleo, Iniciativa Aire y el Ayuntamiento, se contrató a una psicóloga, Jimena Barroso, y un psicopedagogo, Hugo Iborra, y en Coordinación de Rosa Montero, se inició el proyecto. ¿En qué consistió? Se llevó a cabo de forma telemática y con recursos TIC, se elaboraron las herramientas de evaluación, cuestionarios, actividades complementarias y entrevistas semiestructuradas, adaptadas al grupo al que se dirigían, para evaluar la oferta educativa y detectar nuevas necesidades formativas. ¿Quiénes participaron? Las personas implicadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la comunidad educativa, el grupo docente, compuesto por dirección, jefatura y tutores y tutoras, familia, grupo familia, personas representantes de AMPA, delegados, delegadas de aula, socios de AMPA, padres y madres, y el grupo alumnado, población estudiantil de primaria y secundaria. ¿Qué se pudo concluir? Se concluyó que la oferta educativa es desconocida. Solo un 53,2% conoce la oferta educativa, satisface las necesidades formativas por un 62,1%. Los docentes prefirieron estas características de la actividad formativa. Felicitaron refuerza primaria, técnicas de estudio, educación emocional, deportes, becas... Y en cuanto a las necesidades formativas detectadas... Educación TIC, refuerza primaria, secundaria para todo el año académico, técnicas de estudio, orientación vocacional, escuelas de familia del alumnado asentista, educación en valores y medio ambiente, idiomas, música, más deportes... ¿Qué retos nos proponemos para el futuro? Crear una oferta educativa integral y participativa, reorganización y nueva temporalización de la oferta educativa, potenciación y coordinación entre centros educativos y delegaciones para un trabajo eficaz. Mejorar la difusión de la oferta educativa, adecuación de la planificación de la oferta educativa a las necesidades detectadas, coordinación con otras delegaciones municipales para satisfacer las nuevas necesidades de formación detectadas y dirigir la oferta educativa a la población adulta. Gracias a las personas que colaboraron e hicieron posible el estudio de necesidades formativas de la comunidad educativa de San Roque.